Decano asociado del Carleton College de Minnesota. Su campo de investigación es la política comparada y desarrollo económico. Es profesor de ciencias políticas de la cátedra Frank Kellogg. Doctorado en política comparada por la Universidad de Columbia. Publicó, entre otros libros, Brasil, Cambio de Suerte, Descentralización y Democracia en América Latina, como coeditor y Estados Cambiantes en los Mercados Globales. Con él vamos a conversar. Alfred Montero, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es con respecto a qué cambió en Estados Unidos, cómo está el país hoy y su población con respecto a esta guerra contra el terrorismo, 20 años después de los atentados del 11 de septiembre. Bueno, un gran placer estar aquí con ustedes. La verdad es que ahora, con la excepción de este día que recuerda el 11 de septiembre, no hemos tenido mucha discusión sobre la guerra contra el terrorismo en este país últimamente. Hemos hablado del fracaso de Afganistán, que es un poco diferente, ese tema es un poco diferente, no es apenas la guerra contra el terrorismo. La verdad es que ahora, si lees el New York Times esta mañana, hay un artículo fenomenal sobre la guerra contra el terrorismo que detalla los ochenta y tantos proyectos y misiones que tenemos en el mundo a través de la CIA y las fuerzas especiales, principalmente en sitios como África, para seguir la guerra contra el terrorismo. O sea, que tiene ahora menos que ver con Afganistán, que era el caso anterior, y la guerra contra el terrorismo sigue, pero hay poca discusión aquí en la sociedad sobre eso. Es una sociedad dominada por la preocupación de la pandemia, o sea, el COVID, más que nada. Alfred, quería consultarte, mencionabas recién a la CIA, y bueno, han habido justamente informes que dan cuenta de esa falta de articulación y de previsión que no pudieron tener en el momento de los atentados. ¿Qué balance se hace hoy de justamente los servicios de inteligencia y la capacidad de prevenir este atentado que no tuvo en su momento Estados Unidos? Eso es lo que más ha cambiado en los últimos veinte años, la capacidad de inteligencia. Ahora las fuerzas especiales están usando inteligencia artificial para analizar cientos de miles de análisis o imágenes de satélite para saber dónde tienen que tener estas misiones. La inteligencia ahora es mucho más precisa que la antes, depende mucho más de la tecnología, menos de la gente que tenemos ahí en el campo. Y tiene una expansión geográfica impresionante. O sea, que como dije antes, estamos con más que ochenta y tantos misiones por todo el mundo siguiendo diferentes grupos terroristas. No es apenas Al-Qaeda, son estas franquicias de que hablaron antes. Grupos pequeños, a veces muy pequeños, que pueden actuar en un nivel local en países como Uganda, Kenia, Jordania, también en los países del mundo del capitalismo avanzado como Francia, España. Y ahora esas redes de inteligencia están recibiendo la mayor inversión en todos los presupuestos de defensa de los Estados Unidos. Es mucho más importante tener esas redes que tener más tanques, más bombas. O sea, los drones son muy importantes, por supuesto. Alfred, ¿hace cuánto tiempo vivís en Estados Unidos? ¿Yo? Sí. Toda mi vida. Toda tu vida. Toda mi vida. Ok, porque la pregunta que yo te quería formular era, ¿cómo sentís, cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre, una de las sensaciones colectivas que explotaron en ese momento fue la vulnerabilidad, la sensación de que uno podía estar en el lugar supuestamente más desarrollado, más protegido militarmente del mundo y aún así ser víctima de un atentado. Desde el 11 de septiembre hasta ahora, en ese arco de 20 años, ¿cómo evolucionó esa sensación de vulnerabilidad para los que viven en Estados Unidos? Por eso te preguntaba, ¿hace cuánto vivías? Ah, ya, ya, ya. Bueno, por supuesto, eso ya, sí, los americanos se sintieron mucho más vulnerables, especialmente cuando viajaban, ¿no? En los medios de transporte, en los trenes, en los aviones, cuando se desplazaban de sus casas, ¿no? Y cuando iban a otros países, principalmente países en que no hablaban el idioma, no entendían la cultura, por supuesto. Pero en casa, en un país en que cada persona puede tener no apenas un arma, puede tener muchas armas, en un país en que hemos vivido miles y miles de ejemplos de violencia, tiroteos en las escuelas, violencia política incluso de grupos terroristas, pero más domésticos internacionales que tienen nada que ver con el, con las campañas jihadistas. Claro, Claro, el americano se siente más vulnerable en general, pero no apenas por el terrorismo internacional. Alfred, si te preguntara desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos hoy es más fuerte como líder internacional que hace 20 años o toda esta guerra contra el terrorismo de algún modo debilitó esa hegemonía, ese liderazgo que tenía Estados Unidos. En mi opinión, en términos de liderazgo moral, los Estados Unidos es un poder más débil, yo diría. Es un país que nunca toleraba, por ejemplo, la tortura, no actuaba, no torturaba, ¿no? Esa era la idea, que la CIA no podía torturar y eso ya, esa norma se fue por la ventana durante la guerra contra el terrorismo y hemos cruzado ya varias líneas morales, ¿no? Hemos dejado que nuestras fuerzas armadas hicieran varias cosas, debemos recordar lo que pasó en Abu Ghraib, en Irak, o sea que todas esas imágenes y todos esos ejemplos que salieron al aire, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo vivió en los últimos 20 años, le quitó muchísimo peso moral a los Estados Unidos. O sea que ese liderazgo moral que teníamos antes, durante la Guerra Fría principalmente, porque nuestro enemigo era la Unión Soviética, que no se podía comparar en términos morales con los Estados Unidos y el oeste, esa norma se violó y se perdió completamente. Ya no podemos ser el líder internacional en favor de los derechos humanos, en favor de la democracia, si hemos cometido delitos como la tortura oficialmente. Alfredo, recién mencionabas esa especie de apatía, desinterés social con el tema justamente de la guerra en Afganistán. ¿Cómo crees que impactó ese atentado del 2001 en tal vez la conformación de una sociedad más reticente a este tipo de cosas que luego termina por varios factores eligiendo a Donald Trump? Digo, ¿es el temor, es el miedo que genera al interior de la sociedad? ¿Cómo ves eso? Digo, ya, eso se vio en el mismo día, el 11 de septiembre. Yo estuve aquí en la universidad, tuve que enseñar ese mismo día, ciencia política, ¿no? Y la discusión en esa época era, ¿por qué nos odian? Esa pregunta, ¿por qué nos odian? Bueno, esa no era la pregunta adecuada, ¿por qué nos odian? Nosotros no entendemos el resto del mundo. Nos sentimos vulnerables porque no entendemos cómo funciona el resto del mundo, cómo son las otras civilizaciones y las otras culturas. Y el americano normalmente no habla otros idiomas, no estudia para hablar otros idiomas y vivir en el exterior. Muy pocos americanos en general lo hacen. Entonces, en estos últimos 20 años, yo creo que eso no ha cambiado tanto. Ahora tenemos el mismo miedo que teníamos antes del 11 de septiembre y el mismo día, el 11 de septiembre. El mismo miedo del extranjero, del exterior, de las culturas que no entendemos. Yo pensaba en ese mismo día que mis estudiantes, claro, mis estudiantes son excepcionales, pero que el país iba a tener por lo menos más curiosidad por entender el Oriente Medio, los otros países, las otras culturas, Asia y tal. Y yo creo que no, que no hemos llegado a eso. Y lo de Donald Trump y la política anti-inmigrante que repite cosas que existían anteriormente en este país, en la historia de este país, eso nada más que lo demuestra, que no hemos aprendido suficiente después del 11 de septiembre. Alfred, una última pregunta cortita, si me permitís. ¿Vos creés que este declive de la hegemonía moral, del prestigio, del reconocimiento y también de la hegemonía política de Estados Unidos en el mundo, es recuperable o ya está, es así? Yo pienso que es recuperable en el sentido que tenemos que tener una visión y tenemos que desarrollar a un nivel cultural, político, económico, una visión más realista de los desafíos que realmente tenemos, que tenemos que encarar. Empezando con el cambio climático. De ninguna forma podemos pensar hoy en día o decir claramente que el mayor desafío que tenemos en este país es el terrorismo. No es el terrorismo. Por ahora es la pandemia, pero la pandemia viene del cambio climático. Y yo creo que Biden está intentando hacer lo que se llama un pivot, un cambio a otra perspectiva y otra visión de lo que debe ser la política de seguridad de este país. Y debe ser una política que por lo menos encaja la realidad del cambio climático que realmente está desafiando nuestra civilización en una manera que Al-Qaeda nunca pudo ser. Nunca pudo ser ese tipo de amenaza. Alfred Montero, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública y te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Igualmente. Fue mi placer.